Que esta borracha, esta borracha, lo que pasa es que la gente esta borracha Que empiece la juerga, la banda va a tocar Que siga la parana, que bailen todos hasta que salga el sol Mis amigos y yo, en mi barrio estoy Con amor, con amor, con amor todo suena mejor Para amarte más, quiero amarte más Para amarte más, quiero amarte más Ay cariño, ay mi linda Soy Eduardo Agreda Eduardo Agreda Eduardo Agreda Eduardo Agreda De aquí a allá, me pone a bailar Porque este ritmo está sensacional De aquí a allá, me pone a bailar Porque este ritmo está sensacional Pique Fonc